Saludos, bienvenidos a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos un remedio casero para la próstata agrandada, médicamente conocida como hiperplasia prostática benigna, que verdaderamente puede ayudar a tratar dicha condición de forma completamente natural al tiempo de proveer alivio rápido a los síntomas que la misma puede causar. Se trata de un licuado preparado con tomate, semillas de calabaza y moras. En resumen, la efectividad de este licuado para tratar problemas de la próstata agrandada y sus síntomas se debe principalmente al licopeno encontrado en el tomate, el betacitosterol encontrado en las semillas de calabaza y al zinc encontrado en las moras. En cuanto al licopeno se refiere, ha sido ampliamente comprobado que este carotenoide no solamente tiene la capacidad de reducir significativamente los síntomas causados por una próstata agrandada, sino que según los resultados de un estudio llevado a cabo por el Instituto de Química Biológica y Nutrición en Alemania y publicado por el Instituto Nacional de la Salud, puede inhibir el crecimiento de dicha glándula e incluso ayudar a reducir su tamaño. Por otro lado, según WebMD y muchas otras fuentes confiables, el betacitosterol no solamente puede ayudar a que la vejiga se vacíe por completo y hacer que el flujo de orina sea más fuerte, sino que también puede unirse a la próstata y ayudar a reducir su hinchazón. Otras fuentes confiables indican que también puede ayudar a reducir otros síntomas de hiperplasia prostática benigna, tales como la necesidad frecuente y urgente de orinar, dificultad para comenzar a orinar, dolor al orinar y frecuencia de orinar por la noche. Y por último, según la Universidad Harvard, el zinc juega un papel muy importante en el equilibrio entre la testosterona y la dihidrotestosterona, dos hormonas masculinas que tienen mucho que ver con la regulación del crecimiento de las células de dicha glándula. Varios estudios, incluyendo uno llevado a cabo por científicos de la India y publicado por el Instituto Nacional de la Salud, han comprobado que los niveles de zinc en la próstata de los hombres con hiperplasia prostática benigna es mucho menor que en la de los hombres con una próstata sana. De hecho, en ese estudio, los investigadores comprobaron que la cantidad de zinc en la próstata de los hombres participantes con hiperplasia prostática benigna era 61% menor. Diferentes fuentes indican que esa deficiencia puede crear un desequilibrio entre la testosterona y la dihidrotestosterona que puede conducir al agrandamiento de la próstata. Agregan que llevar los niveles de zinc en la próstata a su normalidad equilibra dichas hormonas, lo que a su vez puede ayudar a que el tamaño de dicha glándula se reduzca o a detener su crecimiento al tiempo de ayudar a reducir los síntomas que la próstata agrandada puede causar. Para este licuado, vas a necesitar un tomate maduro del tipo que prefieras, media onza de semillas de calabaza o aoyama, ya sean crudas o tostadas y una taza de moras. Si no puedes conseguir moras o si lo prefieres, las puedes sustituir ya sea por fresas, arándanos o frambuesas. Esas bayas, además de tener una buena cantidad de zinc, también están repletas de potentes antioxidantes de gran beneficio para la próstata. Para preparar el licuado, lavas bien los ingredientes, cortas el tomate en trocitos pequeños, echas todos los ingredientes en una licuadora y le agregas ya sea agua o el tipo de leche vegetal que prefieras. En este caso, voy a usar leche de almendras. A continuación, licuas a alta velocidad hasta obtener una consistencia homogénea y tu remedio está listo para tomar, lo que se sugiere hacer ya sea en la mañana con el estómago vacío o por la noche después de la cena por lo menos dos horas antes de acostarse. Aunque se podría empezar a notar un gran alivio en los primeros días de empezar a tomar este licuado, para mejores y más notables resultados, se sugiere beberlo durante al menos tres semanas consecutivas y de ahí en adelante durante el tiempo que se desee o hasta obtener el resultado deseado. Eso es todo por el momento. Cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información, te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo. Muchísimas gracias por tu visita y hasta pronto.